Gracias, buenas noches a todos. Mi nombre es Roberto, soy alcohólico en recuperación. Antes que nada, muchas gracias por la invitación que me hacen para compartir con ustedes con motivo de esta semana de unidad. Me da mucho gusto ver el grupo mucho mejor presentado que hace tres años, madrina más o menos, que viene por acá y ya va quedando de acuerdo a su ego. Entonces, está bien, qué bueno que se nota la recuperación en este sentido. A ver si le puedes meter una calza, porque si no voy a dar un madrazo. Está la de la tribuna medio endeble, voy a tener yo mi despertar espiritual. Bueno, pues muchas gracias, insisto, por la… lo pongo ahí, no se vaya a caer, Padre. Es que como no fumo no es necesario que esté aquí. Me da mucho gusto compartir con ustedes esta ocasión en particular, porque la verdad es que el día de hoy se abren muchos grupos, pero también así como se abren se cierran. El problema hoy creo que no es abrir un grupo, sino mantenerlo abierto. Y esto habla bien de la conciencia, sobre todo porque tiene que ver con el tema de hoy. Hoy hago este comentario. Cuando hablamos de debilidades humanas nos referimos a lo que la literatura cita como defectos de carácter. Recordemos que los defectos de carácter no es otra cosa más que la lista de los siete pecados capitales de los que nos habla la religión católica, apostólica y romana. Y si hago aclaración en este sentido, porque muchas personas dicen los pecados capitales de los que nos habla la Biblia. La verdad es que la Biblia no habla de pecados capitales. En ningún apartado de la Biblia, ni del Viejo, ni del Nuevo Testamento, se habla de una lista de pecados capitales. Entonces, estos pecados capitales son acuñados por el Papa Gregorio Magno en el siglo III de nuestra era. Esto es más o menos 350 años después de la muerte de Jesucristo. Y esos siete pecados capitales no eran siete, eran ocho. Nada más que en alguna de las revisiones que se hizo, a la vanidad que era uno de los ocho pecados capitales, se le incluye como un pecado derivado de la soberbia. Recordemos que se les llama pecados capitales porque dan origen a otros tantos pecados. Valdría la pena también señalar que cuando hablamos de pecados, sería conveniente observarlos desde el punto de vista del significado de la palabra. La palabra pecado viene del griego, que quiere decir no atinar en el blanco. Eso es lo que quiere decir pecado. No habla de ninguna imperfección de tipo moral, no habla de que los pecadores son los ahijados del chanclotas, que se van a ir al infierno o nada de eso. O sea, pecado es no atinar en el blanco, no dar en la luz. En la luz del espíritu, quizás. Por lo tanto, un pecado es falta de habilidad para poder hacer lo que se sugiere desde un punto de vista ético y moral. Bill W. en el cuarto paso nos habla de los pecados capitales, pero dice vamos a utilizar esta lista aquí de los siete pecados capitales, pero aquí le vamos a llamar defectos de carácter. La palabra defecto también viene de la raíz griega defectus, que quiere decir carecer de las cualidades que algo o alguien debería tener. Eso es lo que quiere decir defecto. Si yo me siento en una silla que me ofrecen y la silla se rompe, diríamos que la silla está defectuosa, carece de las cualidades que debería tener, sobre todo resistencia, resistencia y comodidad eventualmente. Entonces, un defecto de carácter nos implica que no existe la fortaleza para mantenernos en un compromiso que hemos hecho y que el instrumento psicológico que nos permite mantenernos en el compromiso que hemos hecho se llama carácter. Carácter es la figura psicológica que se va forjando a través de la disciplina y el compromiso. No confundir con el temperamento, porque algunas personas dicen esta persona tiene un carácter bien fuerte, es muy enojona. No, el ser colérico es un temperamento y con el temperamento se nace, ese ya no es posible cambiarlo. Y hay cuatro grandes temperamentos desde la óptica de la teoría hipocrática. Hipócrates, recordemos que fue considerado el padre de la medicina moderna, por eso inclusive los médicos hacen el famoso juramento hipocrático, que es el hacer todo por salvaguardar la salud de los pacientes. Bueno, ahí está el temperamento colérico, el sanguíneo, el flemático y el melancólico, basado en los humores del cuerpo. Entonces, una persona que es colérica no es que tenga un carácter fuerte, es que tiene un temperamento muy vivo. Ahora, no toda la persona colérica hace berrinches, no hay que confundir al colérico con el neurótico, porque hay muchos neuróticos que no son tan coléricos, pero están acostumbrados a resolver todos los problemas de su vida con berrinches. Neuróticos y neuróticas. Y a mí me llama la atención como muchas personas están en recuperación y ya tienen un chingo de escrituras, ya tienen más escrituras que un notario público y no tienen control sobre su temperamento. Ya son muy espirituales y la pincha cara de perro no se les quita. ¿De qué alegría de vivir me hablan esos cabrones? A mí la verdad es que las personas jetonas no me impresionan. Yo sé que los niños tristes no saben reír y que detrás de esos neuróticos y neuróticas lo que hay es mucho miedo de mostrarse tal cual son. Entonces, algo de lo que nos habla el programa y a lo que nos puede ayudar manejar adecuadamente las debilidades humanas o sus antónimos, que son las fortalezas, las fortalezas humanas o las virtudes, es recuperar la alegría de vivir. El programa de AA, que ahora ya se conoce más bien como el programa de los 12 pasos para la recuperación, que no es propiedad de los alcohólicos anónimos, no es propiedad de World Trade Service ni es propiedad de Central Mexicana. No, los 12 pasos desde el año de 1971 son patrimonio espiritual de la humanidad, son un legado que Bill W deja a la humanidad entera. Por lo tanto, se pueden utilizar libremente, citando la fuente. Esto va porque muchos grupos tradicionales dicen que los cuartomarcianos somos usurpadores del programa, que utilizamos un programa que es de ellos. No, los 12 pasos para la recuperación son patrimonio espiritual de la humanidad, los puede utilizar cualquier persona. Y si viniera alguien y dice ¿por qué estás utilizando los 12 pasos? Porque pagué por ellos. Yo pagué el costo de la literatura y puedo utilizarla. Así que no estés chingando, mejor siéntate y escucha. Estos 12 pasos, que no los inventa Bill W, sino son principios básicos que toma de los grupos Oxford, que trabajaban con valores universales, al principio no fueron 12, sino seis pasos. Ya después Bill W hace la versión larga y se convierten en 12 pasos. Pero estos 12 pasos nos dicen que sirven para dejar de beber. Hemos descubierto con el paso de los años que sirven para dejar de drogarse, que sirven para dejar las relaciones destructivas, que sirven para detener la compulsión por la comida, por los juegos de azar, por el sexo y por muchas otras cosas. Pero principalmente los 12 pasos sirven para recuperar la alegría de vivir. Para eso sirven los 12 pasos. Para recuperar la alegría de vivir y también para dejar de beber o dejar de drogarse. Entonces, alguien que está en un grupo y no ha recuperado la alegría de vivir no ha entendido ni madre acerca de lo que habla el programa. Porque con la pinche cara de perro que tienen algunos cabrones, lo que hacen es ahuyentar a la gente que quiere saber de qué se trata esto. Es que le paso el mensaje a un montón de personas y nadie viene con esa pinche cara, cabrón. Pues si la gente a lo mejor tiene problemas, pero pendejos no son. Y voy a quedar así como tú, cabrón, con esa pinche jeta que parece que andas oliendo mierda todo el tiempo. No mames. ¿En dónde está la recuperación? Si la recuperación es la alegría de vivir, el programa me va a dar una vida útil y feliz. En ese orden. En ese orden. Primero, útil para ser feliz. El enfermo emocional primero quiere ser feliz y luego va a pensar la posibilidad de ser útil. Es un problema. Es un problema asociado con uno de los defectos de carácter, que es la pereza. La pereza es la tendencia que tenemos a postergar las cosas. Decían las abuelitas, a ser decidiosos. O sea, somos inseguros o intrigantes en el poder de decisión. El que posterga generalmente es una persona comodina, me espero y no voy y pago el agua a ver si se les olvida a los del municipio. Que les debo. Hice una promesa y no la cumplo. No, ya estoy pensando en ir a escribir y ya pasaron dos años y siguen pensando en ir a escribir. Ya estoy pensando ahora sí en hacer esto. ¿Por qué es un pecado capital o un defecto de carácter? Porque está alimentado por la soberbia. Dice Bill W. Ahí en el folleto de los 12 pasos dice no por casualidad la soberbia encabeza la lista de pecados capitales. No es casualidad. La soberbia alimenta a todos los demás defectos. El perezoso dice pues que trabajen los pendejos, ¿no? Que trabajen los bueyes que tienen el cuero duro. ¿Yo por qué voy a hacer esto? Veo una basura en el grupo, pues ahí la levantará alguien yo. ¿Por qué? Mejor me dedico a criticar a los servidores, ¿no? Es más sencillo. Ya ven que algunos cabrones nada más están criticando los servicios, pero no sirven para nada. Son como los caballos de Carranza, huevones y pedorros los cabrones. Y ahí es la soberbia la que está alimentando ese defecto de carácter. La soberbia eventualmente pues es el peor de los defectos de carácter. Los ángeles caídos no cayeron de la gloria por ser lujuriosos. Algo que en algunos grupos de veras que causa una verdadera psicosis, ¿no? De hecho, hay grupos en donde hay servicio de cuidanalgas. Andan viendo quién se coge con quién. Y si no, pues imaginándoselo. Yo en la literatura no he encontrado ninguno de esos servicios. De hecho, en el libro de El Lenguaje del Corazón y en el de Transmítelo, dice Bill W., en los grupos de AA hay muchos alcohólicos virtuosos, entre comillas, con ojos de lince, que andan cuidando a las caperucitas rojas y a los lobos feroces de los grupos. Y por andarlos cuidando, descuidan su propia recuperación. Porque el que comete el acto, pues lo hace una vez y hasta la goza, ¿no? El que se lo imagina, acuesta a todos con todos. Algunos creen que son virtuosos porque no cogen. Creen que son espirituales porque no cogen. Eso es no tener pareja o no tener con qué, o ya no poder. Pero eso de virtuoso no tiene absolutamente nada. ¿Cuál es la virtud? Ser honesto conmigo mismo. El programa es de honestidad, ¿no? No es cierto que en la hacienda es lo primero que te dicen. Honestidad. Aunque ahora ya algunos grupos han sacado muchas variables, ¿no? Pero hace 22 años, cuando yo fui a escribir, la palabra clave era honestidad. Y la honestidad no es que no te vas a volver a equivocar, sino que vas a aceptar la naturaleza exacta de tus defectos, como lo dice el enunciado del cuarto paso. ¿Cuál es entonces el problema con la soberbia? Dice San Agustín, uno de los doctores de la Iglesia Católica, dice él, filósofo cristiano, dice él, soberbia es amor exagerado de uno mismo hasta el desprecio de Dios. Esa es la definición de soberbia. Amor exagerado de uno mismo hasta el desprecio de Dios. Entonces, creemos que somos el Dios de nuestro propio universo, el non plus ultra, el alfa y omega de la existencia. Por eso, uno de los conceptos básicos del programa, concretamente el cuarto concepto básico del programa, dice, dependemos o admitimos, más bien, o generamos una sana dependencia de nosotros mismos para con un poder superior, que puede ser Dios como cada quien lo concibe. Cuarto concepto básico. Es un concepto egorreductor. Este programa es egorreductor por excelencia. Va encaminado a vencer a la soberbia, que es lo que enferma al alcohólico, al neurótico, al drogadicto, o sea, en pocas palabras, al enfermo emocional. La soberbia cree que me impide ser uno más entre los demás, creer que yo siempre tengo la razón y que si los demás no ven las cosas como las veo yo, están mal. La soberbia que a veces es una actitud más que un defecto, es una actitud, es una forma de vida. ¿Y cuál es el problema con la soberbia? Que nos sentimos el ombligo del mundo. La soberbia es la que hizo que Luzbel, que era la luz más bella, el hijo dilecto de Dios, cayera de la gloria. Él no quería ser como Dios, él quería ser más que Dios. Por eso perdieron la gloria a los ángeles caídos, por soberbios. No fue por lujuriosos, no fue por perezosos, no fue por glotones, fue por soberbios. Así que aguas. Porque esos cabrones que le dieron su cuerpo al diablo y después de un cuarto paso el alma a Dios, primero tendrían que perdonarse todas las puterías y todas las pendejadas que hicieron antes de criticar a los demás. Y cuando alguien se ha perdonado, ya no tiene energía para estar juzgando a los demás. Ni siquiera tiene cara con qué hacerlo. Aquel que critica a su propio hermano caído en desgracia, es una persona que tiene la desfachatez de criticar a otros por lo que hizo. Yo sé que no todos hacemos lo mismo. De hecho, por Facebook me mandaron hace poco una imagen que compartí con todos mis contactos, que dice, no critiques a alguien porque peca de una manera diferente a la que tú lo haces. Excelso el pensamiento. Ay, qué trabajo le cuesta a esa compañera ser tan seria, el mismo que a ti te cuesta dejar de criticar. Exactamente el mismo. Qué trabajo le cuesta a ese pinche compañero bañarse, el mismo que a ti te cuesta echarle a la séptima, güey. Hay cabrones que están chingui chinga y no le echan al canasto, celosos de los principios, ¿eh? No, los principios, las tradiciones. Pues empieza con la séptima, güey. Traga los pinches cafés que te tomas en tu grupo. Pinches padrotes de la recuperación de otros grupos de por allá de donde yo vengo, de Cuauhtitlán, Iscali. Allá están todos. Bueno, faltamos dos porque venimos a compartir. Pinches padrotes de la recuperación. Ya no voy al grupo porque el grupo ya no me da nada. Ah, qué bueno, felicidades. Llegó el momento en el que tú le vas a dar algo al grupo, cabrón. Porque estás como puerco de rancho, mame y mame y llore y llore. ¿Sí? Y ya no hay nada que te llene. Es que pinches tribunas son bien aburridas. ¿Quién te dijo, güey, que el grupo estaría a divertirse? Yo hace poco llevé a la señora que vive conmigo al teatro y me dijo, pero vamos a ver, pero de cerquita y ahí voy de pendejo, ¿no? Mil doscientos pesos me costaron las dos entradas. Claro, estaba yo en la tercera fila viéndole los calzones a la actriz bien buenota que salía ahí. ¿Con cuántas escrituras? Ya parece que voy a decirle a mi poder superior. Digo, a ustedes los puedo engañar. No me interesa, ¿no? Pero los podría engañar. Pero llego y le digo a mi poder superior. Estaba en tercera fila y no le vi los calzones a la actriz buenísima que estaba ahí en el escenario. ¿Eh, señor? O sea, creo que puedo engañar a mi poder superior. No mames, Roberto. Por favor, no puedo permitirme esa desfachatez. Finalmente parte del atractivo visual es ese, ¿no? Dicen que por ver no se paga o no se cobra, como quieran. ¿Cuál es el problema? Algunas personas me dicen, llegó una vez una persona ahí, me pidió un servicio profesional y le digo, bueno, si quieres nos vemos ahí en la clínica y lo recibí en el consultorio y llegó casi, casi compungido y me dice, casi me dijo, acúsame, padrino. ¿Sí? Aunque en ese caso le dije, aquí tú eres fulano de tal, yo soy fulano, aquí no hay apadrinamiento, es una terapia. Me dice, acúsame que me gusta muchísimo la infidelidad. Le digo, a mí también. ¿De veras? Sí, le digo, lo que no me gustan son las consecuencias. Perdí un matrimonio por eso. Es como si yo les dijera, oye, ya no se me antoja el alcohol. Yo, han pasado muchos años, muchas 24 horas sin beber, quizás no de sobriedad, pero sí de abstinencia, y el alcohol se me antoja, ¿eh? Si no se me antojara, ¿qué mérito tendría no beberlo? Si ustedes a mí me invitan un taco de moronga, a menos que no haya otra cosa, no lo acepto, no me gusta, no tiene ningún mérito. Pero cuando hoy, con el diagnóstico de diabetes que tengo, me ofrecen un pastelito con diferentes tipos de chocolate, puta, digo, y digo, no, gracias, me hace daño. Pues lo mismo es con el alcohol. No es que no me gusten algunas cosas, es que el carácter es lo que me ayuda a decir sí o no. No, invitaciones va a haber en todos lados. ¿Qué mérito tiene? Lo vemos con las personas que no están derrotadas con el alcohol. Las internas, tres, seis meses, en un anexo, una clínica, en donde sea, de acuerdo a tu presupuesto. Y si la persona no está derrotada, sale y vuelve a beber. Porque estaba enclaustrada, no bebía, pero el reto está cuando te encuentras al cabrón con el que bebías o te drogabas y te dice, o la persona con la que te ibas al hotel, ¿no? ¿Qué sabe cuál es la palabra exacta? ¿La mirada exacta o la sonrisa seductora? ¿Y qué sientes que los calzones se te hacen de yo-yo? Ahí es donde dices, vamos a ver si es cierto, que estás cambiando. Hay gente que sabe la literatura de cabo a rabo. Yo no les creo que estén recuperados. Déjame preguntarle a tus hijos, déjame preguntarle a tu pareja, a tu familia. Ahí me van a decir la clase de culero que eres. Porque el que es ojete en el grupo, en su casa es diez veces más ojete. Allá hasta tienen autoridad. ¿Cuál es entonces el reto del trabajo? Desde mi punto de vista de las debilidades humanas. Ver de qué somos capaces los seres humanos. No, por favor. ¿Quieren ver porquerías? Métanse al blog del narco. Ahí sacan descabezados, destripados. O sea, el ser humano es capaz de todo eso, pero también es capaz de obras excelsas. Y dentro de nosotros vive el bien y el mal. Y nosotros decidimos a cuál de las dos corrientes espirituales que viven dentro de nosotros le hacemos caso. Los siete pecados capitales o los defectos de carácter son puntos de referencia. Pero en mayor o en menor grado, creo que casi todos los seres caemos en alguno de ellos. No una vez en la vida, sino una vez al día por lo menos. La soberbia, entonces, nos define como seres humanos. Sin embargo, en cuanto empezamos a trabajarla, creo yo, trabajamos una de las virtudes más maravillosas, que es la humildad. La humildad, que dice el Dalai Lama del Tíbet, es saber que lo puedo todo, pero que no puedo solo. Que siempre voy a necesitar la ayuda de otros. Y entre esos otros está, en mi caso, mi poder superior. Yo solo no he podido. Y mi poder superior creo que se manifiesta a través de las circunstancias y de las personas. Yo hablo con Dios, Dios no habla conmigo. Yo le hablo a Dios. Y por fe creo que Él me escucha. Porque fe, la fe no es ciega, la fe es conciencia y acción. Y tengo una conciencia que para mí mi poder superior es eso. Que me va a hablar, no en un lenguaje, en un lenguaje directo, porque quizás no podría tolerar una situación de esa naturaleza. Pero finalmente, hoy sé que muchas de las cosas que disfruto, que he logrado y que me hacen feliz, porque hoy me defino como una persona feliz, son por la gracia de Dios. Y que se han manifestado las personas en mi vida, en el momento exacto, las circunstancias que me han hecho crecer, y también el darme cuenta de que los defectos de carácter no se van a ir. Los podemos administrar, pero erradicar del todo no es posible. También he aprendido que no podemos tener todos los defectos de carácter al mismo tiempo. Algunos inclusive se anteponen a otros. El lujurioso, por ejemplo, es una persona que está enfocada a los placeres de la carne, al placer por el placer, algo que definía Sigmund Freud como el hedonismo, nada más por sentir placer. El día de hoy hay una nueva generación de drogadictos que son hedonistas. Antes se trataba de ubicar en los drogadictos un historial de sufrimiento, traumas, hechos no trascendidos, círculos abiertos, relaciones traumáticas o estrés postraumático, o sea, situaciones que se reflejan y se activan cuando algún elemento nos recuerda lo que aconteció de manera consciente o inconsciente. Y buscábamos, hurgábamos en el historial de las familias a ver si el padre fue alcohólico, si la madre era neurótica, que casi siempre van ligados, si hubo abuso sexual en la infancia, si hubo abandono, lo que haya sido. Pero hoy nos encontramos con que hay jóvenes que reciben prácticamente todo, tienen un padre y una madre funcionales, se llevan bien, no sufrieron carencias, no hubo abuso y sin embargo son drogadictos. ¿Qué pasó? ¿Mutaron las adicciones? No, simplemente nos mostraron otra cara. Las nuevas drogas, que son dopimanérgicas, o sea, van encaminadas a que el cerebro produzca la droga relacionada con el placer, que es la dopamina. Incrementan la producción de dopamina y son unos pinches subidones terribles. Se vuelven adictos a la sensación de placer. Son adictos hedonistas. No hay antecedentes de sufrimiento, pero sí hay unos picos tan altos de placer que no quieren bajarse de ahí. Y las nuevas drogas, dense cuenta, antes ponernos pedos nos duraba toda la noche, por lo menos, la tarde, la noche, y algunas veces nos levantábamos todavía hasta borrachos. Los que son alcohólicos lo saben, a veces te levantabas credo, entre crudo y pedo, o sea, con media estocada todavía te parabas así, pero el efecto duraba. Ahora con la pinche piedra se fuman la piedra, es el subidón y en cinco minutos ya están abajo con un gran síndrome de abstinencia que es el deseo de volver a consumir. Porque cuando algo te es muy agradable te produce un alto síndrome de abstinencia. ¿Nunca han estado enganchados con alguien por el sexo? Pues eso es peor que la piedra y la heroína juntos, cabrón. Te produce síndrome de abstinencia, no ver a esa pinche chancluda o a ese güey. Aunque te hayan dicho que no te conviene, aunque usted es consciente que te está rompiendo la madre, ahí vas otra vez con tu corazón en una charola de plata. Y a veces ya no les interesa, te botan tu pinche corazón por allá. Tienes que ir a levantarlo como el que se les cayó ahí en el eje de Cuauhtémoc. Sacaron en el noticiero, se les cayó la pinche caja donde lo llevaban y tuvieron que ir a recoger el corazón y quitarle la tierrita. Dije, ese eres tú, cabrón, cuando andabas de arrastrado. Vas con tu corazón, ya te dije que no te quiero, no estés chingando, cabrón. Pero hoy me doy cuenta que no quería yo volver con esa cabrona. Quería que me mandara la chingada para tener un pretexto para beber. Porque según yo ya no quería beber, pero pues me volvió a mandar a la chingada, cabrón. Salud. A ti también. Sí, espero que no. Bueno, si fue la misma ya, pues ya fue. ¿Cuál es el problema ahí con la lujuria? Que vas a invertir todo lo que tengas para darle gusto al gusto. ¿Ustedes creen que un ábaro puede ser lujurioso? No. Esos güeyes no traigan plátanos por no tirar la cáscara a cabo. Bueno, los ábaros no lloran. En serio, no lloran. Les dicen, ¿por qué no lloras? Pues es que ¿qué ganas con llorar? Nada. O sea, el chiste es que haya una ganancia, cabrón. Es que hay ganas con llorar, no ni madre. Es algo que deje lana para tener más, ¿no? ¿Cuál es la cuestión ahí? Me decía un cabrón en el grupo, no, padrino, yo. Es de los güeyes que de veras no le echan a la séptima. Ya el que pasa, él decía, échale güey. Porque se hacía pendejo, ¿no? Se levantaba, iba, venía y todo y no le echaba. Y ahora ya los tenemos bien checados y el de, échale, güey. Nunca le pone más que la monedita, ¿no? Y me estaba diciendo que era bien lujurioso. Y le digo, no, tú no eres lujurioso, cabrón. ¿Por qué? Le digo, por esto y esto y esto y esto. Pero tú mismo has confesado, has comentado en tribuna que eres ábaro, que no vas al dentista porque cobra muy caro, según tú. Y prefieres estar con los pinches dolores de muela, ¿no? De esa gente que no gasta porque todo se le hace carísimo. Y me dicen, no, yo sí soy lujurioso. Dices que tengo unas pinches fantasías sexuales y deberías de ver. Y eso, no, no. Le digo, tú eres chaquetero, tú no eres lujurioso, güey. El lujurioso es el que gasta hasta lo que no tiene. Por eso es un defecto de carácter, es una conducta compulsiva, o sea, incontrolable. No podemos tener todos los defectos de carácter, no te hagas ilusiones, no eres el anticristo, te falta mucho para eso. Pendejo para vivir, te lo paso. ¿Sí? Pero, no, yo tengo todos los pinches defectos. No, 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 no. Esa es soberbia, es al revés. Si no puedes ser el más bueno de todos, entonces eres el más malo de todos, ¿no? Pero es un rol protagónico. No. La soberbia se disfraza hasta de espiritualidad. Puta, y los grupos de cuarto y quinto paso nos dan unos ejemplares, pero dignos de exposición, cabrón. Pinche soberbia espiritual, pero a todo lo que da, ¿no? Majaderos espirituales los cabrones. Dios me habló y me dijo que se tenían que ir del grupo. Tú, tú y tú. Eso es ser majadero espiritual. Dios no se presta a esas pinches componendas ni te va a apachar tus neurosis, pendejo. A otro perro con ese hueso, cabrón. Hay güeyes que ya tienen el teléfono rojo con Dios. He visto a cabrones en mi grupo, cada que los sorprendo, inmediatamente los frenamos, que ya tienen el perdonómetro esos güeyes. Sí, ya saben qué es lo que Dios perdona y qué es lo que no. Está haciendo catarsis en la hija. Esto Dios no lo perdona, cabrón. Ay, güey, cuando te dijo Dios que eso no lo perdonaba. Ahora resulta que tú vas a ponerle un límite, vas a tasar la capacidad de perdón de un poder superior. Perdón, te falta mucho para eso, no mames. no vivirías como vives, discúlpame, no tendrías las prioridades que tienes si dicen qué obras son amores y no buenas razones. Algunos cabrones son tan ingenuos que creen que las escrituras son las que te cambian. Yo tengo entendido qué es el proceso y son los doce pasos en conjunto. Cuarto y quinto paso solo es una parte del programa. Segundo, concepto básico, análisis de la personalidad y catarsis. Y solo hay tres pasos que hablan de inventario, el cuatro, el ocho y el diez. Y el diez es el inventario diario. Algunos tienen escrituras de sexto, séptimo, de doceavo paso. Una escritura de doceavo paso que le mandas por escrito la invitación a ir al grupo. Digo, yo respeto, pero pues creo que no han entendido. Ya hay un chingo, la ultra, la plus, la primera y media, la primera especial, la del guerrero, cabrón, esa. Dije, chingay, ¿cuál es la del guerrero? Me dice un güey allá en Dolores Hidalgo. Pues es una basada en el libro del manual del guerrero de la luz de Paulo Coelho. Y eso, ¿qué tiene que ver con los doce pasos? Pues no sé, pero está bien chingona, cabrón. Vas a ver tu color cósmico. Yo lo que quiero ver es mi neurosis, güey, el pinche color cósmico. ¿De qué me sirve conocerlo, no? Es la distorsión. Dicen que no hay nada más peligroso que el conocimiento incompleto. Una cosa es saber y otra creer que se sabe. Hay un chingo de diferencia entre saber y creer que se sabe. Y la literatura es muy clara en ese sentido. Es clarísima. Y nos habla precisamente de los inventarios como un recurso, pero no puede ser todo el método. El inventario es un recurso que ayuda mucho. Es que ya me di cuenta en mi cuarto paso que soy culero. ¿Y ahora qué vas a hacer para dejar de serlo? Porque digo, ya lo viste. Bueno, eso ya es ganancia, cabrón. Antes estabas totalmente negado. Ya lo viste, felicidades. ¿Y ahora? Porque muchos todavía se suben a la tribuna y dicen, compañeros, ¿qué quieren? Soy ingobernable. Ay, míralo. El güey acaba de hacer un descubrimiento cuántico. El primer paso te lo dice en el segundo renglón. Tu vida es ingobernable, estás peleado con las reglas, tienes un conflicto de autoridad, no te gusta que te manden y que te indiquen. En lugar de sentarte y aprender, quieres llegar y dar órdenes. Estás bien pendejo. ¿El problema? ¿Cuál es? Es que en los grupos no hay jefes, dicen, no, pero hay jerarquías y esas te las dan las horas, las horas de trabajo, ¿eh? Porque también hay horas nalga y hay horas productivas, ¿no? Algunos nada más van a hacer terapia de nalga y juntan y juntan y no juntan ni madres, ¿no? Y tienen un problemita y van luego, luego con el padrino, la madrina, ¿qué nueva escritura tienes, madrina? ¿Qué nueva escritura? Este hijo de su pincha madre ya se fue, quiero trabajarlo. O sea, ¿le vas a dedicar una escritura a un pinche amorcito atolondrado? En lugar de descubrir por qué te fijas en puros cabrones culeros. Es que quiero saber por qué se fue, ¿no te interesa más saber por qué te fijas en puras pinches viejas reventadas? A lo mejor eso sí te conviene saberlo. A mí me decía mi padrino, cuando yo llegué al grupo 24 horas Condesa después de vivir una bonita experiencia espiritual en la clínica San Rafael, hospital psiquiátrico en ese tiempo ahí en Tlalpan, ocho días de delirium tremens, cabrón. Yo no sabía que eso era una experiencia espiritual. Cuando leí el libro de variedades de la experiencia religiosa de William James dije, ay cabrón, esa también fue una experiencia espiritual, pero no agradable, nada agradable y sin embargo fue lo que me ayudó a dejar de beber. Y cuando yo llego al grupo 24 horas Condesa, éramos como, yo creo que éramos una conciencia como de 200 porque nunca cierra ese grupo, ahí sí es junta tras junta, y de esos 120 o 150 que éramos de membresía había como 5 o 6 mujeres nada más. en 1984 era un estigma tremendo para una mujer declararse alcohólica y esta no sólo era alcohólica era drogadicta, alcohólica drogadicta decían, tiene doble estigma, se oía de la chingada, pero estaba bien guapa e inmediatamente hicimos puente de comprensión. Ya ven que la locura nos une luego, luego, tiene magnetismo, cabrón. Vas al estadio azteca y entre 120 mil personas te encuentras al que está igual de reventado que tú, cabrón. Y a eso le llamas amor, ay cabrón, creo que el jefe ya se manifestó. Y me dice mi padrino, no cabrón, no te metes con las alcohol, dice, deja eso de que son como tus hermanas todo, pero está en un proceso, llegó 15 días antes que tú, está igual de puteada, relájate. No, pues no le hice caso, como muchos, dije, le vamos a demostrar al mundo que nuestro amor va a triunfar, cabrón. Porque no nos andamos con mamadas, no le vamos a demostrar al grupo, cabrón, le vamos a demostrar al mundo y galaxias circunvecinas que nuestro amor va a triunfar. Y todo el mundo está a la expectativa, oye, cómo decir, estos güeyes se llevarán a todísima madre, ya dejaron pendejos a Romeo y Julieta, o sea, ese tipo de cosas. No, pues no duró la relación y cuando llegué a llorar con él me dice, Roberto, ¿cuándo entenderás que para que una mujer se fije en un alcohólico que todavía huele alcohol es porque está loca o endemoniada, cabrón? ¿Qué te puedes esperar de una persona que ve un güey que acaba de llegar y cree que es el amor de su vida? Yo dije que mi padrino me tenía envidia y ese concepto duró muchos años, después entendí por qué me lo decía. Yo hablaba de amor y no me quería a mí mismo porque todavía estaba regateando después de haber llegado a las gradas de la locura y de la muerte, como dice Bill, todavía los viernes en la madrugada, que es cuando en el ratón loco que ya lo cerraron, estaba ahí en el eje central, frente al monumento de Lázaro Cárdenas, que era uno de los puteros donde yo me iba a meter, como a las 2, 3 de la mañana decía, ching, asomado, ahorita está el mero ambiente, cabrón. Y a las 3 empiezan a cambiarte tu vaso de vidrio por un vaso de plástico porque a las 4 van todos los cabrones para afuera y como pinches perritos esperando a las croquetas viendo que salen las trabajadoras sociales, entiéndase sexuales, a ver con quién te vas a ir a aventar un brinco. Y yo yendo a estos hijos de la chingada en la tribuna, cabrón. Y una parte de mí me decía, pues vete, wey, y me bajaba y me acordaba de los pinches demonios que había visto en mis delirios y me regresaba, wey, pero llorando, cabrón, me metí al pinche baño y me decían los compañeros, ¿qué tienes? no, pues es que me identifiqué con el compañero que está en la tribuna, no es cierto, estaba llorando porque una parte de mí quería estar allá y mi miedo, también por miedo se deja de beber, me decía, acuérdate, wey, y me tenía que regresar, pero la soberbia estaba todo lo que daba porque decía, esto no es para mí, esto no es para mí, estaba oyendo un wey que le decían el tortillero infernal, yo era abogado a mis 24 años y había terminado mi carrera, era el gerente de la empresa más joven de seguros de México, de la más grande, decía, es que este wey, pues sí, porque cabrón no terminó ni la primaria, pero yo no soy alcohólico, yo lo que necesito es aprender a tomar, y pues me decían, pues toma, toma y toma, y me voy, tardé en derrotarme, el miedo fue más fuerte que mi soberbia, gracias a bendito miedo, gracias a ahí me quedé, dos años, después me fui con los del litro y medio y luego me pasaron el mensaje para cuarto y quinto paso y me quedé hoy convencido, para mí el cuarto paso fue como si Dios me hubiera sacudido así de cabeza y me hubiera mostrado otra parte de la realidad que yo ni siquiera sospechaba y esto fue gracias a que pude hacer contacto con lo que eran los defectos de carácter, yo me enteré porque mi padrino me decía, mira aquí hay actitudes de esto, actitudes de esto, de esto, de esto, y con mucha frecuencia salía soberbia, 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 decía, pues si yo soy bien humilde, cabrón, o sea, ¿por qué dice que soy soberbio, no? Mi padrino, de veras, no me caí el 20, dicen que el que no sabe es como el que no ve, pero sí le tenía respeto, decía, pues si mi padrino dice que soy soberbio, bueno, pues está bien, pues le voy a decir que sí, pero ahí me fueron saliendo mis defectos de carácter, la soberbia ocupaba un lugar muy fuerte, yo creía que era lujurioso y no es cierto, había tenido muchas parejas, pero me dice, me decía mi terapeuta ya después, decía, Roberto, tú lo que querías es que te abrazaran, tú querías una mamá, cabrón, siempre tuve como parejas mujeres 10 años, 15 años más grandes que yo, andaba buscando a mi mamá que no tuve, bueno, nunca viví con ella, confundía un defecto con otro, traía la huella del abandono muy fuerte, muy marcada, cuál era entonces mi necesidad, conocerme mejor, aceptarme, gracias, déjamelo madrina por favor tantito porque está muy caliente, gracias, y pude darme cuenta aún sin estudiarlo a fondo de que sí, había algunas cosas que decía él, mi padrino de efectos de carácter, la lujuria, me decía si hay actitudes de lujuria pero no es tu defecto dominante, eres goloso porque el alcohólico es goloso, la gula es abusar del placer que Dios nos ha conferido de comer y beber en la justa medida, esto es comer compulsivamente o beber hasta la embriaguez, el alcohólico bebe hasta la embriaguez es goloso, cuál es el antídoto, la templanza que la podemos entender como sobriedad, la sobriedad no habla de no probar alcohol, sobriedad si vemos en el diccionario quiere decir comer y beber en la justa medida, eso es lo que quiere decir sobriedad, y la oración del Padre Nuestro nos habla de sobriedad y templanza, el pan nuestro de cada día danoslo hoy y algunos en una sentada nos chingamos el pan de tres días seguidos, comes hasta que ya no te entra ya estoy satisfecho no, no estás satisfecho estás saturado ya tienes aquí la comida te agachas y se te sale y utilizamos la negación como elemento básico otro tamalito un refresquito un atolito una tortita en diminutivo porque así no engorda no tiene calorías minimizando el problema fugando tus pinches emociones con la comida vean a cabrones cuando comen el pinche comedor compulsivo se va a comer un gancito y parece que lo está encuerando cabrón o sea ahí está canalizando su sexualidad reprimida tú los ves así que no tienen pareja pero cuando comen son unos pinches orgasmos mastican y más y más y más cabrón y dice Bill W y nos atrevemos a llamarnos buenos gourmets no comedores compulsivos sino buenos gourmets obviamente había gula por ambos lados o sea por la comida y por la bebida también tuve darme cuenta de mi avaricia yo no era ávaro tanto con el dinero pero si era ávaro con mi tiempo con mi cariño con mi presencia para mi familia y me veía muy claramente cuando decían es que vamos a salir el domingo chingado pues es el único día que yo descanso vale madre pues por eso güey porque es el único día tienes que dar de lo que tienes no de lo que te sobra vas a darle un día completo a tus hijos cuando estés desempleado ni siquiera lo vas a disfrutar vas a estar todo deprimido avaró para decir te quiero una vez una pareja que tenía yo me dijo ya notaste algo le digo que dice nada más me dices te amo por teléfono chingada si si cuando estábamos juntos yo no le podía decir necesitaba hablarle de Zacatecas donde anduviera y ya por teléfono te amo cuídate y todo me decía mejor háblame por teléfono eres más cariñoso solo cuando sentía la pinche soledad física que era desolación interna avaró conmigo mismo porque me voy un fin de semana a servir a la hacienda o a la montaña donde se chingue que vayas y no tienes hora y media para ti para ir a tu grupo o sea eres candil de la calle y oscuridad de tu casa y te dedicas a salvar a los pobres niños de la calle y te olvidas de los pobres niños de la casa oye vamos a ver algo no 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 hace falta no hace falta no es pinches mamadas de cursos de cosas no 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 todo está aquí cabrón todo está aquí ¿será posible? si vemos los carros de los años de hace 70 años con los de hoy puta no hay comparación hace 70 años no se había llegado a la luna ahora ya se llegó a Marte ¿no? al menos una nave sonda ya llegó a Marte y tengan cuidado porque por ahí dicen que van a mandar un burro a Marte también el que le entendió bien el que no ya se la deteriora ¿cuál es la ya le cayó el 20 a mi madre es de las que se va a dormir y se acuesta ay güey se trató el programa de entrada en el programa no está escrito todo si leemos lo que hace Bill en la convención de San Luis en 1955 hace los tres legados y dice y les dejo estas hojas en blanco para que aquí se escriban las nuevas páginas de Alcohólicos Anónimos lo que pasa es que no leemos la mayoría de las personas yo sí yo soy bibliófilo y esa no es una cualidad mía no me voy a parar el pinche cucurucho yo nací con esa cualidad esa me la regaló Dios no teníamos televisión en mi casa en esos años no había muchas televisiones teníamos un pinche radio viejo de transistores que mi abuela acaparaba escuchando una estación de radionovelas que se llamaba la RCN y oía cinco veces la misma pinche telenovela lo oía desde las siete de la mañana y a las siete no, no, no quiero oír otra vez Chocho el Roto Carro o este o el Felipe Reyes me aprendía yo los pinches títulos de las radionovelas entonces qué chingados se hacía pues leer y había una biblioteca cerca de mi casa y a los once doce años yo ya había leído casi toda la obra de Julio Verne me encantaba leer y me gusta leer y qué sucede que el que sabe leer y no lee es como el que no sabe leer otra vez el que sabe leer y no lee es como el que no sabe leer o sea de nada te sirve saber leer si no lees lo único que vas a recibir de la literatura son las migajas que te regalen otros cabrones y cuál es la principal muleta como dice Bill y luego dicen unas mamadas que Bill no dijo me cae de madre y le dices a ver güey ¿dónde dijo Bill eso? pues hay güey en alguna parte de la literatura lee no seas huevón no, no mandes yo he leído todo y Bill no dice esas mamadas que tú dices o sea no seas pinche farsante inventando cosas no es cierto la literatura tiene elementos que inclusive el día de hoy están por perecer vean ustedes en la mayoría de los grupos ya la minoría es alcohólicos los alcohólicos son una especie en extinción hoy la mayoría de los que llegan son drogadictos y a drogas duras cabrón a drogas de exterminio una nueva generación de miembros y además gracias a Dios en cuarto y quinto paso más mujeres que hombres en la mayoría de los grupos aún y cuando alguien diga ahí que las mujeres no pueden dirigir un grupo alguien escribió alguna obra por ahí no voy a decir ni soy quién para criticar pero no estoy de acuerdo con esas pinches barrabasadas que la mujer no puede ser líder de un grupo que la mujer no puede tener servicio de esto y esto y esto pinche mentalidad medieval pues que la séptima de las mujeres vale menos que la de los hombres y si queremos ver el servicio mis respetos entonces tenemos que actualizarnos no hay de otra no hay de otra el mundo no se detiene hay de aquel que se niegue a evolucionar porque se muere el mundo no pertenece a los más fuertes el día de hoy el pez más grande no se come el pez más chico el día de hoy el pez más rápido se come el pez más lento así que ponte las pilas porque te apendejas y quién sabe cómo te vaya cuál es entonces la situación necesito ir identificando mis defectos de carácter yo tuve la oportunidad de verlos porque mi padrino me los iba reflejando tu avaricia no nada más es en el sentido económico eres ávaro para querer eres ávaro para dejar que te quieran pinche neurótico el dilema del neurótico como ustedes los han visto no es sólo que no sabes amar sino que no te dejas amar te duele que te quieran y como dice Alejandro Fernández luchas denodadamente o sea luchas como perro para conseguir el amor de alguien y cuando ya lo conseguiste te dedicas a romperle la madre a ese cariño cuando el pinche Alejandro Fernández canta la de me dediqué a perderte puta digo ese cabrón me está terapeando es cierto me cae de madre es cierto yo me dediqué a perder al amor de mi vida hasta que ya o sea ella no me dejó de querer yo hice hice que me dejara de querer porque me dolía el cariño y te duele por falta de autoestima para que tú aceptes el cariño de alguien debes tener la creencia básica de que eres una persona buena importante y valiosa que tienes derecho a ser feliz y a disfrutar las cosas bellas de la vida si no te sientes merecedor del amor lo vas a sabotear lo vas a sabotear una y otra vez y si no hay un pedo lo vas a buscar ese es el dilema no sabes amar me decía una compañera en el grupo ya no sé cómo quitarme este güey de encima le digo dile que lo quieres con eso se va a ir a chingar a su madre le da miedo el compromiso no sabe abrirse porque se siente vulnerable y perdón para amar necesitas bajar las defensas para verdaderamente amar no estoy hablando para copular estoy hablando para amar no tienes derecho a intentar ganar todas las fichas si no estás dispuesto a jugar todas las fichas también el amor es una apuesta y es una lucha de poder también en donde debe haber equilibrio para ir parejos hay algunos que dicen no nosotros nos llevamos a toda madre nunca peleamos aguas yo desconfío de dos clases de parejas los que pelean por todo y los que no pelean por nada los que pelean por todos están en el ego van a terminar haciéndose pedazos cuando una pareja no pelea el otro ya absorbió a la otra persona el más débil o el más putete se suscribe a la neurosis del otro y le dice sí mi amor ¿qué horas son las que tú digas? en mi casa se hace lo que yo obedezco cabrón a mí no me pegan porque yo con un grito entiendo pero se llenan de resentimientos viven odiando a esa persona pero es tanta la necesidad de que no los abandonen que le vendieron su alma al diablo y esos cabrones son peores que los seductores cuídense cuídense del soberbio el soberbio es controlador por excelencia el lujurioso quiere tu cuerpo la lujuriosa quiere tu cuerpo porque también las hay y de repente se te acercan bueno a mí no sé ustedes ¿sí? pero las hay también pero esa persona te quiere coger y te va a tratar bien generalmente el soberbio o la soberbia quiere tu mente te quita la voluntad y hace contigo lo que quiera son más perversas las pinches viejas controladoras que los cabrones seductores ¿y por dónde les pegan? eres bien pinche machista tú eres andrógina es igual eres un güey con chiches pinches actitudes masculinas ¿estás oyendo inútil? esas pinches viejas huevudas como me caen gordas me recuerdan a mi madre cabrón cuando luego llego a algunos grupos y hay así unas pinches viejas haciendo objetos así como que están oliendo mierda digo pinche vieja ay ¿a quién te recuerda tu mamá? y cuando luego oyes así medio mamones así que échale güey a mí no me mueve ni siquiera un temblor como el del 85 o sea güey es remamón y una parte de mí me dice ¿y de quién sospechas? ¿a quién se parece? ¿quién será ese jicotillo cabrón? sí lo que te choca te checa de una vez para que vayan entrándoles si algo te molesta de mí pregúntame ¿qué parte de ti te recuerdo que no has trabajado? ¿sí? como dice el chapulín colorado soy espejo y me reflejo cabrón por eso funciona esto porque nos espejeamos podemos establecer un puente de comprensión o le podemos gruñir a nuestra propia imagen a huevo cuando alguien habla de su pinche soberbia y esto y lo otro aquello pues me estoy identificando otro defecto de carácter o pecado capital como quieran llamarle es ya hablamos de la pereza hablamos de la soberbia hablamos de la gula hablamos de la avaricia la envidia cabrón la envidia que es primo hermano de la soberbia dice el diccionario de la iglesia católica el catecismo de la iglesia católica envidia es sencillo enojo o tristeza por el bienestar ajeno esa es envidia enojo o tristeza por el bienestar ajeno ay ese güey tan pendejo mira con esa cara de pendejo y ve que pinche vieja trae cabrón ay esa pinche vieja tan puta que es y mira el buen proveedor que tiene de marido cabrón creo que ese güey es hasta aleluyo porque va un grupo de cuarto y quinto no se lo merece la envidia cabrón y hay quien dice no a mi no me da coraje a mi me da tristeza ah pues también es envidia nada más que depende de tu temperamento el colérico mienta madre es el melancólico se entristece dice ay a mi no me ha tocado una de esas cabrón porque algunos todavía ya con un chingo de escrituras creen que las parejas te tocan fíjense pinche pensamiento mágico no es que te tocó una buena mujer ah cabrón y donde salen las buenas mujeres en los frascos de mole doña maría o en los productos tía rosa o donde como decía un cabrón es que a ti roberto te tocaron buenos hijos si güey en los botes de leche nido me salió un buen hijo este güey va a ser obediente y no se va a drogar y todo no cabrón a las parejas y a los amigos nosotros los escogemos y casi siempre nos quejamos de ellos cabrón ay estoy bien resentidote con fulano con fulana de tal mientras sigas así no vas a crecer hazte responsable ¿por qué? me decía una señora es que este güey es así le hizo su cuarto paso a su pareja si o sea llegó y habló de él no es esto es esto ha hecho lo otro aquello y desde antes de conocer lo que te cuento era así y puta pero lo pintó y le digo oye dime alguna cualidad que tenga ese cabrón no le dije así no le dije tu pareja así porque no tenía grupo y me dice este pues creo que ninguna alguna cualidad debe tener pues ninguna ya me derroté eran 40 minutos de estar oyendo quejas y quejas y quejas le dije bueno mira cuando llegues a tu casa me lo felicitas por favor ¿por qué? le digo porque él sí supo escoger él escogió la octava maravilla del mundo que eres tú la que fuiste pendeja para escoger fuiste tú y esa es tu responsabilidad yo tengo responsabilidad ¿sí? ¿quién escogió ese pendejo? no pues yo pues es tu responsabilidad ahí se acaban los resentimientos ¿qué pareja en tu vida te hizo sufrir? ah fulano fulana tú la escogiste y tu mamá te decía que no te convenía acuérdate y tú dijiste nadie te gusta para mí lo que sí es cierto ¿no? la verdad como Robertote dijiste les vamos a demostrar que nuestro amor va a triunfar y ya después te derrotas en cuanto a eso y dices fui infeliz por fulanita de tal me hizo esto y esto y esto y esto solo te lo hizo porque tú se lo permitiste porque alguien con un poquito de vergüenza le hubiera dicho me doy cuenta que no me amas que no me quieres y mejor aquí le paramos y gracias por lo que trajiste a mi vida eso es lo que hace una persona madura ni te deseo mala suerte ni mucho menos aquí termina la relación gracias espero que te vaya bien pero es la pinche negación volvemos a lo mismo la soberbia que le da vida al enojo y lo convierte en ira otro efecto de carácter la ira que tiene mucho que ver con la cuestión sexual la ira porque te tomas una pastilla de viagra y le dices a tu pareja ira 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 se iba a relacionar que es la ira es el enojo mal manejado el enojo es una emoción básica que nos que tiene valor de supervivencia si no nos enojamos corremos el riesgo de ser muertos o abusados por alguien si se metieron si saliera un ratoncito aquí de esos pequeñitos y entre todos nos ponemos de acuerdo para darle a la madre el ratoncito va a tratar de huir pero si no puede huir y lo acorralamos se nos va a aventar encima la ira lo va a llevar a defenderse es para lo que sirve el enojo aumentado es ira me voy a defender pero la ira mal canalizada se convierte en agresividad física verbal y a veces espiritual la ira que a veces manejan algunos padres irresponsables cuando le dicen al hijo a la hija maldita a la hora en que naciste no sé qué pinche pecado estaré pagando para haber tenido un mongol como su un pinche mojón con ojos no es violencia espiritual esta madre yo tuve una abuela que manejaba conmigo el bullying espiritual si pues me llevaron a vivir con ella de arrimado era la madre de mi madre pinche vieja me dio una chinga en la autoestima pero tremenda y además bipolar la cabrona era seductora por eso me cae de madre que a veces soy fácil no me estoy promoviendo yo era de los que decía si vas a huir de la tentación hazlo despacito para que te alcance no seas tan extremista no se trata de salir en chinga sino como que te vas y te quedas y como que le haces las dos cosas al mismo tiempo yo era el gato de esa casa grande una casa grandísima ahí en Santa Fe donde antes eran tiraderos de basura y era un pinche pueblo garrapatero ahora es la zona más cara de México de la Ciudad de México y mi abuela pues tenía una casa muy grande con árboles frutales y vivían ahí varios y entre ellos vivía yo pues era el hijo del borracho y de la madre dejada que era el peor insulto de mi abuela ella podía pasar cualquier cosa pero una mujer divorciada nunca acabó era de la vela perpetua de las pinchas viejas rezanderas que están santo santo y chingue 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 la madre ahora come santos cagadiablos les dicen esas no llegan a los grupos pero si existen si existen y cuando ninguno de los nietos quería hacer el mandado porque una vez dijeron oye le cargan mucho la mano a Roberto una de mis tías en paz que era tía política me trató mejor que mi propia sangre pinche raza de víboras y decía la tía Gloria oye a Roberto le cargan mucho la mano pues manden a los demás también pero mi abuela mandaba a los demás y les valía madre mis primos les decían pues que quieres soy ingobernable no voy y hazle como quieras y como tenían papá o mamá que los defendieran pues la abuela no la hacía de pedo pero entonces me hablaba a mí me decía ven ven hijo tú eres el más noble de mis nietos eres de veras tú vales oro o sea me estaba seduciendo no sexualmente pero me estaba diciendo cosas bonitas para que yo hiciera lo que ella quería no sé si le suena familiar esto que a veces así me decía una persona es que este güey nomás nos juntamos a vivir juntos y cambió le digo no no cambió no mira cuando éramos novios era bien cariñoso me decía cosas bien hermosas usted quería coger que querías que te dijera ya después ya chingas a tu madre así como se tratan algunos padrinos y madrinas en su hogar claro eso no lo platican en la tribuna por cierto y entonces me seducía la pinche vieja y me decía anda le ve y me compras esto y ahí iba yo de esto me di cuenta después muchos no muchos años sino muchos inventarios después de cómo me manejaba mi abuela le llevo le compro las cosas y todo ay mi niño me abraza le llegaba yo más o menos a la cintura era un niño de 5 o 6 años 4 años 4 o 5 años me acordé del chiste del baturro que era chaparrito que dice oye que me dices de tu hermana ya se casó híjole cuántos años han pasado me acuerdo que le daba yo por el culo que pasó no dice ahora ya le doy yo creo que por el hombro más o menos yo le daba por la cintura más o menos y no sé que hice algo hice que tiro un pinche adorno que tenía era una charolita y se hizo pedazos era de vidrio y en ese momento esa mujer dulce y buena amorosa da un pinche salto neurótico dice mira como eres pendejo hijo de la chingada no sé por qué tengo que estar lidiando contigo si no eres ni mi hijo chinga por qué me castiga si Dios me empezó a dar una putiza no física sino moral ese es el salto neurótico ¿cómo creen que eran las mujeres que me conseguí? igualitas neuróticas las relaciones imagínenselas porque yo sé que ustedes no las han vivido son relaciones así salvajonas pero cachorras cabrón sí porque te dejan tu ganancia las reconciliaciones puta madre no 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 dices es otro pedo hasta te atreves a decir ya ves que bien nos llevamos solo tu pinche hermana que es la intrigante es la que nos nos echa a pelear porque nosotros no somos responsables y cuando no encontraba una loca de ese calibre entonces me conseguía dos ¿no? una que era dulce y noble pero era aburrida no me daba pelea entonces estaba con esta y me iba con la cabrona y allá pues todo era intenso ¿no? y cuando ya estaba hasta la madre de esa regresaba con la otra y casi siempre las tenía a la par porque tenía mucho miedo de quedarme solo es lo que me decían tú no eres lujurioso tú le tienes miedo a la soledad tienes cinco viejas porque no te concibes sin pareja no sabes estar contigo y como la verdad no ofende pero sí incomoda yo trataba de convencer a mi terapeuta que es una mujer que le decía es que no creo que vaya por ahí sigue por ahí no tengas pendejo por ahí pero es que no yo no ¿cómo no cabrón? y me fue reflejando cosas hasta que dije sí es cierto pero no entendía yo por qué me relacionaba con esas mujeres hasta que me dijo a ver fulanita de tal ¿no? una persona no rompo su anonimato porque a lo mejor la conocen sale en la televisión y ese tipo no, no es cierto no, pero la he andado en los grupos y me dice a ver fulana de tal así, así, así así me empezó a desglosar y me dice ¿a quién se parece? de las mujeres significativas en tu vida y dije a mi abuela brujo y fulana de tal así, así, así ¿a quién se parece? ay cabrón sí es cierto ¿y te acuerdas de fulana y de fulana? sí, pues ahí tenías a tu abuela en las dos cuando terminaste con una terminaste con la otra ¿no te acuerdas? no, sí, sí es cierto porque en la otra venía todo en el mismo paquete ¡ah, chinga! y me empezó a decir cosas de mí que yo no sabía y que había vivido dije puta no es cierto que los psicólogos son unos pobres pendejos sí les sirve lo que estudiaron y sin decir no se haga pendejo hijo de su puta no nomás te reflejan cosas y te tratas de salir y dices ¡ay güey! y uno la ve así, así tan modosita y todo pero es una cabrona ¿no? guapa guapa ¿no? sí, pero no no, no o sea tiene sus límites bien definidos ¿cuál es el problema? carencias carencias yo pensaba yo pensaba que era lujuria de estupeza afectivo Roberto mi exmujer me decía tú eres un desleal cabrón eres infiel eres esto eres el otro y me da unas chingas buenas y me dice ella pues sí es cierto dice tú eres desleal ¿no? la verdad sí cuando yo llegué a terapia con ella ¿quién fue la primera mujer que te traicionó? yo creo que fue la Gloria que se fue con el pinche Ernesto que decía que era mi mejor amigo se fue con él solo mi ego me hacía creer que a mí no me la iba a aplicar porque había dejado a su esposo que era un pinche borracho para irse conmigo que era otro borracho ¿no? ya ven que así les pasa dejan un borracho para conseguirse otro borracho igual nomás le cambian de cabeza al mono ¿sí? y dice no, pero este vieras que espiritual es el cabrón ¿sí? hasta se va a la avanzada de su grupo ¿no? y me y dice no, no fue Gloria Roberto la primera mujer que te traicionó fue tu madre te abandonó cuando tenías un año de edad tú me lo dijiste pues eso me dijeron yo no me acuerdo sí decía mi abuela la mamá de mi papá la abuela que era buena onda me dijo el día que tú cumpliste un año hijo ese día empezaste a dar tus primeros pasos ese día tu mamá te vino a botar aquí conmigo y ni pañales dejó y no había pañales desechables ni nada de eso eran de tela dice yo corté una sábana y con eso te preparé tus pañales y en mí tienes mucha madre no necesitas a esa cabrona pero ella me decía eso para levantarme la moral pero yo sentí una pinche desolación porque a mi hermano mayor mi medio hermano siempre se lo llevó para todos lados nunca lo soltó y a mí siempre me botó en donde pudo yo sentía que me quitaban la pinche piel la girones cuando ella hablaba de eso con ganas de decirle no me digas eso que me lastima y no pues parece que le daba cuerda y no y eras bien gracioso y esto y no sabe de lo que se perdió tu mamá eras un niño bien lindo puta madre ya no me digas sentía horrible que me dijera cuántas cosas pudimos vivir juntos y no las vivimos para mí era muy doloroso y esa ya fue la primera mujer que te traicionó el primer hombre que te traicionó ya me puse a pensar pues yo creo que fue mi padre un día bien borracho me prometió a mí y a mis dos tres hermanas se hincó nos pidió perdón y nos prometió frente a la virgen de Guadalupe que no iba a volver a beber alcohol los dos tres días ya estaba otra vez hasta la madre de borracho nunca más volvía a creer en sus promesas dice eres desleal pero ¿quién te enseñó a ti? a ser leal la chinga pues creo que nadie pues nadie da lo que no tiene eres desleal tienes que aprender a ser leal no sabes ser leal pero tienes que aprenderlo si dices que quieres estar bien y a la primera persona que le vas a ser leal es a ti mismo porque volvemos a lo mismo nadie da lo que no tiene atender tus necesidades hacer honesto con lo que sientes aun y cuando te moleste mucho aun y cuando incomode a otros es necesario que seas leal a ti mismo empezó el proceso de auto valoración de autoconocimiento y me atrevo a decir de autocariño si se me permite el término empezar a quererme porque el amor es sanador lo único que sana es el amor el odio las críticas los golpes solo lastiman y generan resentimientos por eso para mí cuarto y quinto paso fue maravilloso yo pasé siete años en los grupos sin beber pero con muchas ganas de beber sufrí dentro de los grupos porque me dolía la abstinencia no era recuperación sin embargo no bebía por el profundo miedo que había tenido por eso digo que es una experiencia espiritual fue tan fuerte el miedo que yo viví con esos delirium tremens que me protegieron me protegieron de mi propia adicción a veces lo peor que te pudo pasar es lo mejor que te sucedió aunque no lo vas a ver en el momento sino tiempo después cuando llego a cuarto y quinto paso mi poder superior me regala la liberación de la obsesión para mí fue maravilloso sentirme libre del deseo de beber sentir la presencia de Dios en mi vida fue increíblemente sanador me pregunta mi padrino y siempre lo voy a decir porque no me gusta darle patadas al pesebre tampoco soy agachón por convicción mi padrino fue Mario Gómez Dios lo bendiga siempre le voy a agradecer su apadrinamiento puedo no estar de acuerdo con él en algunas cosas y lo hago porque tengo el suficiente carácter y no por admiración voy a traicionarme a mí mismo y a ir con lo que yo no creo que es para mí pero Dios lo bendiga y él me pregunta en ese momento Roberto has sido completamente honesto en lo que escribiste y en lo que expresaste en tu quinto paso si en este momento estás más cerca de Dios que nunca con todo y lo que escribí padrino si con todo lo que platiqué si digo no soy un asesino serial ni nada de eso o sea no cabrón común y corriente pero me avergonzaba de muchas acciones mías muchos excesos y me dice él si tú dices que eres católico te bautizaron en la iglesia católica pues eso me dijeron lo que quiere Dios nuestro Señor es un corazón arrepentido y un espíritu contrito esto es honesto si este he sido yo esta es mi vida he fallado en esto y te muestro lo que soy y en ese momento se dio algo mágico me sentí liberado me sentí amado incondicionalmente desde ese día no siento la carencia del amor de alguien porque además hoy me quiero mucho a mí mismo y disfruto mucho que me quieran porque hay mucha gente que me ama en ese sentido soy afortunado también pero ya no he sentido esa necesidad neurótica de que si te vas me muero o si te vas me mato o primero te mato y luego me mato o mato a todos los culeros que se te acerquen ya ven que hay algunos que así se las gastan si te vas que te vaya bien me tengo a mí durante mucho tiempo no me tuve a mí un día entendí que eso era recuperación traerte de vuelta a casa traer las partes que de ti se fueron quedando en el camino no es recuperar la hacienda al grado de que ya ni le echas a la séptima o no gastas en ti no eso no es recuperación eso es avaricia me fui recuperando a mí mismo no estoy diciendo que mucho más que los demás en comparación con lo que yo era sí el salto fue gigantesco porque hoy hoy no me alcoholizo hoy no me drogo hoy no fumo no tengo necesidad de eso vivo tranquilo no tengo delirios de persecución si alguien opina bien de mí es su punto de vista si alguien opina mal también es su punto de vista y honestamente que digan lo que quieran no me interesa el otro día me decía una persona me encontré a fulana de tal y me dijo le digo sabes que no me interesa pero se los comento porque de todo corazón lo sentí dije no me interesa lo que esta persona opine de mí me interesa lo que mi poder superior opina de mí eso sí y me llevo bien con él y entonces a través de ese conocimiento me doy cuenta que también hay valores o virtudes cristianas y que para la soberbia está la humildad y para la lujuria está la castidad que no es abstinencia sexual que quede claro simplemente es fidelidad en el compromiso esa es la castidad algunos piensan que castidad es no coger no tiene nada que ver puede ser casto dentro o fuera del matrimonio es el compromiso si eres católico que es la religión que más conozco preferentemente dentro del marco del matrimonio para la avaricia pues está la generosidad para la gula la templanza para la pereza la diligencia o sea el ser comedido el no dejar las cosas para mañana para la ira está la tolerancia entonces cada una de esas de esos pecados capitales tiene su antídoto que es la virtud cristiana y cuando y no importa cuánto tiempo hayas vivido en los defectos de carácter en cuanto empiezas a trabajar las virtudes los defectos de carácter pierden fuerza porque no puedes ser medio soberbio en el momento en el que está siendo humilde ya no puedes la soberbia pierde fuerza tampoco puedes ser decir es que soy medio humilde medio soberbio no hay acciones que son de soberbia y hay acciones que son de humildad y si vas ejercitándote dentro de esas cualidades se van convirtiendo en hábitos porque somos seres de hábitos por eso es muy difícil y se los digo sin el ánimo de pues de desilusionar a alguien pero es muy difícil dar el salto de culero a santo de la noche a la mañana nuestros defectos de carácter tienen una velocidad es como si vamos por la mexiquense a 150 kilómetros por hora y pisas el freno de tu auto ¿a poco el auto se para de golpe? no ¿verdad? aunque vaya bien frenada las cuatro llantas el auto se sigue desplazando se llama inercia masa más velocidad de acuerdo a lo que nos enseñaba Isaac Newton en sus leyes del movimiento y en la primera ley del movimiento dice masa más velocidad nos da como resultado inercia aunque esté frenado el vehículo se sigue desplazando bueno sucede lo mismo con nuestros hábitos llegamos a un grupo hacemos un inventario le pisamos el freno pero traemos una inercia y solo hasta después de 300, 500 metros el auto se va a detener y después hay que dar la vuelta y empezar a tomar velocidad en el sentido contrario eso se lleva tiempo lo mismo sucede con las virtudes alejados algunos como yo de algunas virtudes tuvimos que empezar a caminar a gatear primero luego a caminar y después a correr si así lo decidimos yo creo que algo que define al ser humano es la capacidad de decidir que quiere ser una leyenda Cherokee cuenta que un niño le dice a su abuelo que era un viejo sabio de la tribu ¿cómo podemos distinguir entre nosotros si somos buenos o malos? y le dice él es que dentro de nosotros existe la bondad y la maldad haz de cuenta que son dos lobos que están constantemente luchando por apropiarse de nuestro espíritu el lobo bueno lleva a cabo acciones generosas correctas concretas integradoras amorosas y el lobo malo que vive nosotros es el odio el resentimiento la envidia ese tipo de cosas dice ¿y cuál de los dos gana? le dice el abuelo el que tú alimentes dentro de nosotros viven dos lobos pregúntate y en tu décimo paso que es diario no es una escritura de retiro aunque algunos así lo hacen muy respetable el décimo paso tal como lo sugiere la literatura es diario observa a cuál de los dos lobos estás alimentando dentro de ti ¿por qué el décimo paso es tremendamente confrontativo? porque no tienes tribuna esta tablita salvadora también puede ser una tablita alcahueta y puede ser una tablita que incremente la soberbia algunos cabrones han convertido a la catarsis en el placer deformado de la conmiseración se suben a la catarsis y se quejan y se quejan y se quejan y son los que más sufrieron y esto y lo otro está bien que lo hagas una dos veces pero no más debería haber una ley que nos permitiera que nos prohibiera culparnos dos veces por la misma putería porque güey es que puta ya pasaron 20 años ya están en el programa y todavía no me perdono esto y todavía no no te lo perdonas porque todavía lo estás disfrutando güey no te hagas pendejo eso se llama masturbación mental te avergüenza eso ya lo trabajaste déjalo ahora mejor haz cosas diferentes como pinche marrana en lodazal algunos güey se la pasan revolcándose en el pinche odio en el resentimiento en la conmiseración pero somos muy espirituales somos majaderos espirituales así como hay muchos grupos que no le dan seguimiento a la gente que llevan a escribir esos son pinches polleros espirituales cruzan la frontera y ahí los dejan en el desierto cabrón y luego ¿qué sigue? pues quién sabe güey nomás nosotros hacemos cuartos pasos hasta que poca madre si el cuarto paso no te cambia el cuarto paso te espanta güey cuando yo oye en la madre todo esto cabrón y lo dice la literatura ahora sí que como dice Bill en el sexto paso dice nos vamos a dar cuenta que estamos enamorados de algunos de nuestros peores defectos de carácter enamorados en algunos casos en algunos casos vamos a tener avances espectaculares en otros regulares y hay defectos que ni siquiera queremos voltear a ver y se vale decir esto no estoy listo para trabajarlo lo que es peligroso es decir esto no lo trabajaré nunca el sexto paso el sexto paso es tremendamente confrontativo porque en el sexto paso dice ya hiciste tu inventario el quinto paso dice cuando hagas tu quinto paso el fanal del cuarto paso o sea la luz que te da el análisis de tu personalidad te indicará donde hay que trabajar pero al llegar al sexto paso dices estamos enteramente dispuestos a dejar que Dios trabaje con nosotros ¿de veras estás enteramente dispuesto? aquí la pregunta es ¿qué se siente saber y no poder? antes porque no sabías ahora ya sabes donde hay que trabajar y todavía no le entras y por eso digo que el programa es egorreductor porque el séptimo paso dice humildemente le pedimos a Dios que nos libere de nuestros defectos de carácter humildemente le pedimos a Dios ya sé cuáles son mis defectos de carácter no quiero trabajar con ellos o a pesar de mi mejor intento no los puedo superar a mí me lo dijo mi maestro que es mi guía espiritual mi maestro de meditación mi maestro amado a quien amo con la mente y con el corazón como me ha enseñado él me decía hay cosas que tú no vas a lograr por ti mismo algunas cosas te tienen que ser dadas en gracia solo Dios te las va a poder quitar no sé por qué no cambia este compañero quizás porque no le ha pedido humildemente a Dios que le quite esos defectos pero tú sí puedes hacerlo por él y en lugar de criticarlo puedes hacer oración por esa persona y otra poquita por ti para que te quite lo pinche criticón porque nadie se ha recuperado criticando a los demás yo entiendo por qué mucha gente no hace el décimo paso porque es tremendamente confrontativo no haces el décimo paso porque el ego el ego siente por primera vez que puedes ser derrotado a quien engañas si no tienes público si estás en un contacto directo con Dios y que le dices señor mira pasó esto pero es que todos y mi poder superior dicen no mames no es cierto porque así me habla mi poder superior a mí es muy conmigo es muy grosero porque así nos hablamos pues tenemos confianza señor yo no quería pero ella no te hagas pendejo Roberto cuente a otros cabrones a mí no piensas que te voy a dejar de querer porque te equivocas Dios te ama igual si eres virtuoso que si eres defectuoso solo que te previene que todas tus acciones generan consecuencias eso sí el amor de Dios es incondicional quien ha dicho que Dios no te quiere si te portas mal son tus papás tus maestros tus tíos o tus líderes religiosos que quieren manipularte a través de la culpa porque si yo te hago sentir culpable tú eres vulnerable y si eres vulnerable hago contigo lo que quieras no es cierto que existe la industria del perdón fue Amado Carrillo el señor de los cielos con dos millones de dólares y el cardenal le dio la absolución pues con un putazo de esos cualquiera si hubiera venido conmigo yo lo apadrino por la mitad y también le digo no hay pedo web ya lo hiciste y si vuelvo a matar pues bien si lo escribes hombre pues no hay pedo ya hay un chingo de escrituras pinches mercaderes de la recuperación ¿cuál es entonces el problema? que queremos soluciones rápidas en el camino de la recuperación no hay atajos vivimos una contracultura del desarrollo humano todo lo queremos rápido y fácil fast food hablas te traen la pincha pizza y si llegan tarde no te la cobran fast track ¿no? ya no revisan las aduanas ya chingue a su madre si viene a Estados Unidos pasa libre si viene hay tratado comercial bueno algunos cabrones hasta se han creído esa mamada de que con el siluete 40 bajas en 40 minutos bañándote nada más la pinche lonja que tardaste 10 años sin construirte tragando chatarra y todo lo que engorda cabrón con 3 minutos diarios digo cada tercer día se te hace un pinche abdomen de lavadero siguiendo una sencilla dieta y te va a matar de hambre ¿no? queremos soluciones rápidas en la recuperación tienes que chingarle no basta un cuarto paso no bastan dos hay que trabajar el programa porque la admisión viene en todos los pasos por eso son 5 conceptos básicos que están inmersos en los 12 pasos del programa admisión análisis de la personalidad y catarsis restablecimiento de las relaciones inter e intrapersonales o sea contigo mismo aceptación sana o dependencia sana de un poder superior a nosotros mismos y algo que le saca roncha al soberbio servicio cabrón trabajar con otros que pinche hueva cabrón no voy a ir a la experiencia mejor me quedo a hacer oración por ustedes si seguramente rascándote los huevos acostado en tu cama viendo la tele güey es que si no voy de buena voluntad ¿a qué voy? a romperle la madre a la soberbia cabrón a eso a salirte de tu zona de confort a eso vas a decir señor estoy hasta la madre de estar trabajando con estos culeros pero quiero ser como tú quiero seguir tu ejemplo de servicio porque no hay un líder espiritual de religiones serias y de tradiciones espirituales serias que no nos haya dado un ejemplo vivo de lo que es el servicio ustedes creen que nuestro señor Jesucristo en un acto de arrogancia le lavó los pies a los apóstoles para que lo escribieran en el nuevo testamento no si nos enteramos es porque los apóstoles por su propia voluntad lo escribieron en sus evangelios pero él hizo ese trabajo humilde en privado en ese cenáculo donde se llevó a cabo la última cena si hubiera querido reflector lo hubiera hecho en el sermón de la montaña donde dicen los cronistas que hubo miles de personas y su servicio más cabrón todavía otorgar regalar su vida y su sangre brindar su vida y su sangre por el perdón de nuestras faltas el nuevo paradigma de la espiritualidad no más sacrificios en el templo del señor yo doy mi vida y mi sangre por el perdón de sus pecados tus pecados están perdonados desde antes de cometerlos nada más que el resultado de las acciones ese sí lo vas a tener que enfrentar espiritualmente tú puedes ser el peor criminal si te arrepientes Dios te perdona la sociedad si te aplica la pena ya nos lo decía Jesucristo dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios y ustedes creen que el hijo de Dios hecho hombre el regalo de Dios al mundo porque Jesús fue el regalo de Dios al mundo Jesús fue el regalo de Dios al mundo Jesús fue el regalo de Dios al mundo o sea Jesús no tú Jesús sí porque algunos creemos que somos el regalo de Dios al mundo cuando eras niño te cantaron las mañanitas y te creíste esa mamada de que el día que tú naciste nacieron todas las flores y ya se chingó hasta el grupo porque todos tienen que rendirte pleitesía pues no saben estos pendejos con quién están tratando ¿no? si los ruiseñores llegaron a la pila del bautismo y me cantaron las mañanitas estos güeyes no me dejan dormir en la hacienda no saben con quién están tratando cabrón putos cuando en esa crónica dicen que Jesús está a punto de ser entregado por Judas que espero que no haya venido el día de hoy este se retira al huerto de Getsemaní es tal el miedo que él siente que suda sangre transpira sangre y este es un hecho que se ha dado en algunas ocasiones en soldados que han estado a punto de ser fusilados o en gente que está en condiciones de peligro inminente y llega a sudar sangre un proceso neurofisiológico muy agresivo que hace que la persona trascienda lo convencional a una cuestión que es cuasi única porque es excepcional pero si se han dado casos y dicen que Jesús en ese desierto de oración cortito pero en ese en ese acto de contacto con su con su padre celestial que al mismo tiempo era su poder superior le dice señor si es posible aparta de mí este cáliz amargo o sea que no me crucifiquen que no me maten pero que no se haga tu voluntad sino la mía a qué chingados voy a servir si voy sin ganas a que no se haga tu voluntad cabrón sino la del jefe que te está dando la oportunidad de que dejes de estarte achatando las nalgas en tu casa si no tienes otra cosa mejor que hacer a eso quién quién te dijo que el servicio tenía que ser todo felicidad el servicio se hace inclusive hasta que duela decía la madre Teresa de Calcuta y se hace por amor se hace por amor cuentan que una vez llegó una chica de la high society del top ten de la sociedad norteamericana amiga de la Paris Hilton que tiene su despertar espiritual y se fue con la madre Teresa de Calcuta a ayudarle a cuidar a los leprosos la madre que ya sabía cómo se las gastaban estos juniors espontáneos iluminados cuando llegó le dijo vienes a trabajar o vienes a hacerte pendeja casi casi traducción libre no si vengo a trabajar yo vengo a servir está bien a ver ayúdame vamos a limpiar a un leproso en ese leprosario estaban y quizás estén todavía los peores casos de la lepra casos incurables ya en donde al quitarle los vendajes se viene el tejido necrosado que huele horrible es el olor a perro muerto literalmente no sólo es la náusea de ver el deterioro sino el olor y el ambiente de dolor y de miseria que ahí se respira para espíritus bien templados y esta chica pues al ver empezar esas escenas hace como que se quiere desmayar y le dice retírate vete para allá o sea más ayuda el que no estorba termina con esta persona y todo y queriendo congraciarse esta señorita con la madre Teresa de Calcuta le dice madre es usted maravillosa yo esto no lo haría ni por un millón de dólares no un millón de pesos sino de dólares y le dice la madre yo tampoco esto se hace por amor o no se hace cuarto y quinto paso se hace por amor o no se hace no necesita gustarte necesitas amarlo necesitas tener un verdadero amor necesitas empatizar con el que está sufriendo como una vez lo hiciste tú se los decía al inicio del compartimiento no se trata de al grupo de ir a sentir bonito esta es una sala de recuperación vete a una sala de recuperación del hospital de zona donde están las parturientas sufriendo hay dolor hay gritos es sala de recuperación los que acaban de ser intervenidos amputados no se están riendo aquí te estás recuperando de tus emociones lastimadas de tu espiritualidad maltrecha de tu imperfecta humanidad ¿quién te dijo que esto era para reírse? claro aprendemos a reírnos del infortunio y un síntoma de salud es aprender a reírte por eso yo lo siento por los pinches jetones mamones la recuperación es seria pero no solemne si no te sabes reír qué tristeza la risa es una de las pocas cosas que nos diferencian de otras especies animales la risa nos hace humanos por cierto y yo la imagen que tengo de Jesús es la de un Jesús sonriente feliz no jetón ni mamón protegiéndose ¿de qué? no es que yo no quiero mostrarme ¿eres alcohólico? eres culero pues te conozco somos copias al carbón impresiona a tus pendejos perro no come perro te conozco bacalao sé que vienes disfrazado disfrazado de recuperación ¿cuál es entonces el objeto de tocar este punto? el servicio es el principal antídoto para la soberbia el adicto independientemente de la fuga que tenga el adicto es una persona que está acostumbrada que otros le sirvan le rindan pleitesía y le den felicidad por eso románticamente busca la persona que lo hará feliz ¿no han oído ese argumento y esa pregunta? ¿verdad que tú me vas a hacer feliz? y el otro pendejo dice sí para siempre a huevo ay cabrón quieres que te haga feliz a veces quien ni siquiera es feliz no chingues si nadie da lo que no tiene cerciórate si esa persona es feliz ¿y en qué se lo vas a notar? ¿en qué se ríe? ¿en qué no se toma tan en serio? ¿en qué resuelve los problemas de la vida de manera simple y llana? sea llana como dicen los abogados sea llana o sea no le hago de pedo que pase lo que tenga que suceder si queremos ser felices no lo vamos a conseguir a través de una persona lo vamos a conseguir a través de un constructo personal cotidiano la felicidad no es un lugar al que hay que llegar es un camino que hay que recorrer es una práctica para la vida diaria el programa es para la vida diaria no es para iluminarnos en un sentido de abstraernos del mundo sino de estar en el mundo a pesar de que nos hemos ido de ciertas situaciones mundanas en mi caso del alcohol del desmadre de la ingobernabilidad en muchas áreas de mi vida no en todas pero sí me fui de una parte del mundo y el mundo ni cuenta se dio yo pensé que me iban a extrañar los pinches borrachos esos güeyes siguieron igual la mayoría ya se murió por cierto y los que no andan igual de puteados yo no puedo ignorar que la diabetes que me declararon hace cuatro años pues es la herencia que me dejó mi alcoholismo pancreatitis alcohólica cabrón insuficiencia de producción de glucosa se chingó el termostato y ahora pues tienes que controlarte pero ahora tengo un programa tengo una disciplina que me regaló el no beber no sé si haya sobriedad o en qué grado pero el no beber me regaló una disciplina aprendí la tolerancia a la frustración entendí que no soy el regalo de Dios al mundo aunque soy lo más valioso que tengo y que Dios nos ha dado a nosotros una misión en la vida es la de ser felices la persona a la que tienes que hacer feliz eres tú cuando tú eres feliz irradias contagias a los demás el que es feliz vibra en una frecuencia universal y es agradable estar junto a una persona que es feliz el que es infeliz es una persona enferma emocionalmente enferma y no es agradable estar junto a una persona enferma hay enfermos inclusive muy latosos pero ahí está la medicina y como no la vemos pues no nos la creemos dice solo un acto de la divina providencia podría devolvernos el sano juicio a través de que de tocarte y ungirte si Dios lo puede hacer pero a los pinches huevones no se nos va a dar así el acto de la divina providencia es un programa de 12 pasos que hay que trabajar toda la vida y que después que te sientas bien no seas culero llévaselo a los demás es que mis compañeros ya no me dan nada en la tribuna pero tú les vas a dar algo que es maravilloso un principio psicoterapéutico esencial el placer de ser escuchados es que se suben los nuevos tú eres pendejadas dicen no importa es su historia tú cumple con escucharlos con atención es que ya no siento bonito está bien ahora se trata que otros sientan bonito o que es todo para el vencedor yo no siento bonito cuando a las 4 de la mañana estoy como pinche perro bañado como estuvimos ahora esta última experiencia que estaba llueve y llueve mojado temblando y una bola de cabrones en la mesa que no quería trabajar yo no sentía bonito ¿saben cuándo sentí bonito? cuando la gente de la clínica que llevamos a hacer su cuarto y quinto paso llegó con una cara totalmente diferente a la que se llevó a la experiencia cuando esos compañeros dijeron conocí a Dios me siento libre ahí fue cuando sentí bonito no cuando estaba a las 4 de la mañana desvelado y hecho un palo ahí por el frío y estos cabrones no agradecían porque eso es lo que a mí me encanta cabrón en los testimonios no voy al grupo pero el día de testimonios y me tocó apadrinar estoy sentado ahí desde las 6 de la tarde gracias a mi padrino no es nada así soy yo son ángeles con cara de drogadictos no pues claro digo está bien es la satisfacción del deber cumplido pero por favor si eso viene que sea la cereza del pastel no es un requisito no es un requisito tengo 22 años de haber hecho mi experiencia y he faltado a 5 o 6 experiencias no más y la vez que falté fue porque mi hijo tuvo un evento muy importante el día de la experiencia y me dijo quiero por favor que estés conmigo y le dije al grupo no voy a ir ¿por qué? porque el programa me dice también que la familia después voy a estar acá ustedes son un grupo maduro y quien hace la chamba es Dios y dentro de mí decía ojalá y se les haga bolas el engrudo y me hablen por ahí a las 5 de la mañana y me dicen oye güey ¿qué hacemos? ni se acordaron que no había ido yo hijos de su pinche madre ¿no? malagradecidos los cabrones ¿no? todos somos importantes nadie es necesario nadie es necesario el trabajo salió bien y creo que hasta trabajaron más relajados esos güeyes porque no los estuve yo chingando tampoco me voy a vender esa idea no pues ya no voy ya ahorita que se la lleven solos y nomás que me reporten ¿no? para decirle al jefe sigo trabajando cárgame mis puntos aquí a mi cuenta espiritual porque cuando llegue allá pues todo cuenta ¿no? no me da felicidad hoy saber que mi ego está proporcionado y que mientras más honesto soy mi ego más me lo agradece cuando soy honesto y hago mi décimo paso el ego me dice gracias Roberto estaba yo bien cansado cabrón estaba bien cansado de ponerme máscaras de fingir actitudes de interpretar roles ante la gente a quien en última instancia le vale madre lo que yo haga y que de todos modos si quiere criticarme me va a criticar porque para eso no te piden permiso o no sé si a ustedes les piden permiso oye no te vamos a criticar no te vayas a cabronar la madre digo como quien como yo ¿verdad? cuando critico pues no pido permiso entonces si te llevas te aguantas la verdad es que mi ego descansa y mi poder superior me dice bueno pues hoy tú sabes más que antes y si tú tomas estas acciones te haces responsable te haces responsable porque no se vale a decir pues es que yo no sabía ahora sí sé a veces es mejor decir pues es que todavía no puedo con esto o no estoy listo para esto mi poder superior sabe que yo no estoy listo para la santidad ni para la perfección nunca me he vendido una recuperación que no tengo soy muy humano tengo mis defectos de algunos me encantan otros no tanto y otros creo que los he superado y esto es porque lo veo a través de los ojos de la recapitulación hago mi oración también con mi poder superior me siento bien yo lo he dicho primero lo empecé a decir de broma y hoy lo siento más verdadero me siento como un junior espiritual porque sé que mi poder superior me quiere un chingo igual a todos ustedes Dios me ama por lo que soy no por lo que hago aunque me previene que lo que hago trae consecuencias en mi vida por eso es mejor que actúe con asertividad ya no hago la oración del pedinche que mucho tiempo hice dame dame quítame aléjame acércame o sea el servicio a la carta ya sabes que aquí está tu pendejo hoy le pido que me ayude a actuar inteligentemente para cometer el menor número de errores posibles hoy le pido de una manera diferente hoy le pido que me mande mucho trabajo bien pagado que me permita progresar satisfacer mis necesidades porque antes nomás le pedía trabajo háblame un chingo de trabajo me mandó un chingo de trabajo pero no llegaba la lana como que el jefe me está cargando la mano tres experiencias al mes iba yo yo era del clan de desenchancladores iba donde el chanclota se anduviera haciendo de las suyas para enfrentarlo iba y acá y todo y pues no llegaba el dinero hasta que me dijo mi maestro de medición pues es que pide bien güey pides un chingo de trabajo pues el jefe te lo está mandando ahora pídele trabajo bien pagado no seas pendejo le pedí tolerancia y me mandó una pinche vieja loca fíjate lo que le pides al jefe señor dame tolerancia y tengo un pinche alcohólico ándele cabrona quiere tolerancia pues que más tolerancia que con un pinche masacote ándele no 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 más vale pedir hoy pido ayúdame a trabajar inteligentemente ayúdame a renunciar cuando lo que esté en juego sea mi ego ayúdame a renunciar inclusive a los deseos de venganza porque la venganza le sirve a mi ego no a mi espíritu ayúdame a decir aunque odie a esta persona quiero llegar a perdonarla porque perdonar quiere decir dejar en libertad en hebreo y al que voy a dejar en libertad es a mí no al otro alguien me decía ahora que vamos a hacer un evento ya le haremos la invitación abierta es que fulano de tal quiere trabajar con nosotros si fue una persona que hizo cosas y habló muy mal de título y eso que el movimiento de cuarto y quinto paso es de todos afortunadamente la recuperación no es propiedad exclusiva de nadie y si esa persona quiere acercarse que se acerque ni me contamina ni la voy a rechazar tampoco que me pida que confíe en ella o que sea su amigo eso si yo lo puedo decidir pero una mala cara o una mala acción de mi parte no porque lo cortés no quita lo cuauhtémoc punto sería yo estúpidamente espiritual si creyera que Dios me quiere a mí y a él no porque es deshonesto desde mi punto de vista deshonesto de una manera diferente a la que soy yo a veces soy deshonesto en el sentido de que puedo irme a mi junta y mejor me hago un pendejo y me quedo en mi casa ¿cómo están en la casa? todos bien todos unidos pero en tu contra hijo de la chingada ya no te aguantan cabrón mejor me la paso a toda madre y cuando hago mi oración pues también luego le reporto al jefe y le digo oye fíjate que hoy estuvo así 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 y te lo comento que me siento feliz y quiero concluir diciéndoles que verdaderamente ya tiene años ya son años que yo me siento feliz haciendo lo que hago soy feliz porque quiero todo lo que tengo tengo muchos amigos ahora que ya se abrió el facebook tengo como 10 mil amigos fíjense cabrón no los conozco a muchos pero dicen que son mis amigos bueno pues está bien pero tengo muchos amigos en los grupos tengo muchos afectos generalmente a donde voy me encuentro casi siempre mucho más amigos que personas con las que no compagino y eso para mí es bueno quiero a mi familia quiero mi trabajo lo disfruto enormemente me pagan bien por hacerlo y lo hago bien lo hago con amor y no tengo delirios de persecución cuando yo trabajaba de abogado cuando llegué a hacer mi cuarto paso era yo un muy buen abogado lo que quiere decir que era un perfecto hijito de la chingada no perdí un solo caso no perdí un solo caso con una pinche billetera tremenda atrás que era de la compañía de seguros puta si perdía ganaba ¿sabes qué? no podemos voltear el peritaje pero si podemos indemnizar al 20% en lugar del 100% puta que buen abogado es este güey vean pendejos vean a Roberto el ferrocarril de Cuernavaca se llevaba un chingo de cabrones ahí y este hacer las tranzas y todo o sea me movía responsabilidad civil y penal y cuando salía de los juzgados e iba a reportar para que me pusieran una estrellita en mi expediente la gente me decía donde te encuentre te voy a matar hijo de tu pinche madre pinche carroña con título hoy me despido de los grupos y me dicen que Dios te bendiga padrino y ya no tengo delirios de persecución me secuestraron hace dos años un secuestro un secuestro exprés dos o tres días antes del evento que estábamos organizando en Cuernavaca y me subieron al carro me trajeron paseando me amenazaron con que me iban a cortar la cabeza y no sé cuántas cosas me insultaron me golpearon iban drogadísimos esos cabrones y después cuando vieron mi cédula profesional y vieron que era yo psicólogo decían a ver quién de nosotros es el que mata a los putos o sea porque se ve que eran homofóbicos estos cabrones y en ese momento decir qué puedes hacer nada dije señor concédeme serenidad y estuve con la oración de la serenidad dije y si es tu voluntad que yo aquí me quede pongo mi vida y mi voluntad en tus manos sé que no voy a estar mejor y te agradezco porque hoy me gano el pan de una manera diferente a la que se la ganan estos tipos viendo cómo entre ellos desconfiaban y decían bueno entonces cómo le hacemos y se bajaban y llegaron qué te dijo ese hijo de su pinche madre qué te dijo que no me quiera ver la cara de güey o sea esos son los socios esos son los amigos o sea viviendo a salto de mata desconfiando hasta de ellos mismos dije gracias a Dios que me has permitido estar en otro lugar me querían entregar con los buenos estuvieron hable y hable y hable les daban cinco mil pesos por cada cabrón que agarran y se los pasan para que los que sí saben manejar el secuestro empiecen a extorsionar a la familia no contestan no contestan finalmente me dice el güey hasta suerte tienes cabrón ya les pasaron otro dice ahora qué hacemos dice cuánto tienes le digo tengo ocho mil pesos en una tarjeta de crédito órale güey pues si por ahí hubieras empezado cabrón nos dan cinco dice nos vamos a ir rayados se bajaron del carro me dijeron ya ni voltees cabrón te vas yo pensé que me iban a robar el carro no me lo robaron pensé que me iban a robar la laptop que traía no revisaron la cajuela y hasta me dijeron ya órale güey no vayas a voltear vete con cuidado ya ves que hay muchos secuestradores hijos de su pinche y tener que apechugar pero créanme que me di cuenta que sí han trabajado conmigo los alcohólicos los neuróticos y toda la fauna que se reúne en los grupos de cuarto marcianos porque me llegó algo de aceptación que no era resignación pero decir pues si aquí se acabó la función gracias señor porque me morí sin beber y porque tuve la oportunidad de conocerte hoy el jefe me ha dado unas horas extras y hasta donde él quiera pero me da muchos regalos uno de ellos es estar esta noche con ustedes un viernes sin alcohol para mí era como una mentada de madre en 10 de mayo era como un huevo sin sal o como un beso sin amor algo muy feo hoy no hay alcohol pero hay hay vida la que ustedes van insuflando a todos los que llegan se respira una energía muy bonita aquí yo siento la energía muy diferente y esto perdón no tiene que ver nada con con nadie pero se ve el grupo con mucha luz creo que todos vibran en la misma frecuencia y eso es bueno eso es bueno no tanto para ustedes sino para el que extienda su mano pidiendo ayuda que llegará aquí y va a confiar en ustedes ojalá y encuentre una buena respuesta de del grupo toma mi mano amigo amigo perdón o amiga amigo y este y que esas personas al igual que nosotros encuentren una escotilla a la libertad muchas felicidades por este cuarto aniversario que Dios les regale muchas 24 horas de sobriedad y sobre todo una vida una vida muy feliz que ustedes puedan construir y ser conscientes de ella que tengan un feliz aniversario y que tengan una bonita noche gracias aplausos Gracias por ver el video.